¿Tú qué pretendes? Hardik esta mujer fue a mi casa a las ocho y media de la mañana para hacer un drama. Un gran drama. ¿Sabes qué? Fuiste a mi casa dos veces. Armas un drama y eres insolente. ¿Y se supone que soy la mala? Disculpa. Yo no fui a tu casa por un drama. Fui para devolverte tu bufanda y para que pagaras el vaso de té que rompiste. En cambio tú, tú te vengaste y fue suficiente. Así que eso afectó mucho a mi madre. ¿Ah, de verdad? ¿Y el escándalo que armaste por borracho? ¿Dónde queda? ¿Eres alcohólico? ¿Alcohólico? Pero anoche cuando me viste y me tuviste cerca, no recuerdo que dijeras nada respecto a que tuviera olor a alcohol. Por favor, yo no bebo alcohol. Solo sé que estabas bebiendo. Por la manera en la que estabas caminando, cómo te tambaleabas y cómo estabas hablando. Sin mencionar cómo golpeaste a mis hermanos. Así que era obvio que estabas borracho. Hardik, ella no me va a creer hasta que le dé pruebas. Dame el número, por favor. ¿Estás seguro? 9-8-2-1-3-6-7-5 Es el número de mi papá. ¿Cómo lo conseguiste? Eso no importa. Lo que escucharás ahora sí es importante. ¿Hola? Buenos días. Habla Rupindra. Dime por qué viniste a mi casa tan tarde anoche. Armaste un escándalo estando borracho. Debería haber llamado a la policía. Eso fue lo que pensé primero. Pero luego me di cuenta de que estabas haciéndolo para salvar a Ishika. No sé exactamente por qué viniste a ver a Ishika tan tarde, pero... Tengo la sensación de que fue para salvar su respeto y carácter delante de toda la familia. Ahora la verán distinto. Esperemos que tu hija también sea así, de sensata e inteligente. ¿Cómo? No, no, nada. No te preocupes. Gracias por atender. Hablaré contigo más tarde. Olvidé agradecerte. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Ishika Rupish Patel, ahora vas a entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Si no puedes aprender de mí, aprende de tu padre. Señor Rupindra, no es necesario que me des lecciones. Si bien tenías buenas intenciones, la forma estuvo... Mal. Ir a mi casa a medianoche para molestarme. Mal. Golpear a mis hermanos. Mal. Hablar de mis problemas con todos tus amigos. Mal. Así es. Tú no lo divulgaste, pero sí. Fuiste tú quien lo contó. Y el problema es que siempre tienes esa mentalidad. Mal. Y al final, todo sobre ti está mal. Amigo, ¿tú crees que... ...si... ...hay algo mal en mí? No, amigo. Así es. Es la primera y última vez que estoy de acuerdo con ella. Hay algo mal contigo. Ayer no me llamaste en todo el día. Mal. Tenía dolor de cabeza y no preguntaste. Mal. Ayer sucedió todo esto y no me dijiste nada. Mal. ¿Estás hablando igual que Ishika? Escúchame. Compararme con esa arrogante es completamente erróneo. No puedo creerlo. Ah. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Escúchame, Palak. Palak. Sé que tienes todo el derecho de molestarte conmigo. Pero me importas. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No te llamé porque sé que tenías dolor de cabeza y cuando te duele la cabeza no te gusta. No te gusta recibir llamadas y no toleras la luz ni el ruido. Y ahora tampoco te tolero a ti. Ni siquiera me diste la oportunidad de hablarte. Todo pasó muy rápido. Primero tuve una discusión con Ishika por estas 120 rupias. Dile. Ah, sí. Es cierto. Después discutimos en la casa de Ishika y hoy en la mañana ella fue a mi casa a discutir. Y ahora escuchaste lo que pasó en realidad. Robesto ya tiene tiempo. Desde que la llamas por su nombre, te la pasas hablando con ella. Ishika, 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 Ishika. ¿Qué te pasa con ella? Hay que volver a llamar a la señorita Arrogante, ¿cierto, Hardik? Claro. Sí, tienes razón. No creas que ahora me siento mejor con esto. Escucha, yo puedo calmar tu ira justo así. Eres mi mejor amiga. Eres mi mejor amiga. Sonríe. Por favor. Rub, baja las manos. Hardik, ¿sabías que cuando Palak se molesta parece un oso hambriento? Sí, es cierto. Uy, no te burles. Por favor, perdóname. Por favor, Rub, no me pidas perdón. No entiendo. Cuando discutíamos te pedía perdón y tú me perdonabas. Te pedía perdón así, ¿recuerdas? ¿Qué, qué cambió? Eso era antes. Éramos niños. Cometíamos errores pequeños. Por eso nos perdonábamos, pero ahora es distinto porque ahora tienes errores muy grandes. ¿Qué es un error grande? ¡Rupindra! Tenemos clase ya, ¡vamos! ¡Afrísúrate! Sí, tengo una clase ahora o quizá no. Eso depende de Palak. ¿Qué me dices? Ve, haz lo que quieras. No sé por qué me estás preguntando qué hacer. Oye, la verdad es que no quiero ir a clase, a ninguna, pero sé que si no voy, mi mejor amiga se va a sentir mal. O no, porque sé lo mucho que te esforzaste para que vuelva a la universidad. Así que nos vemos cuando termine la clase y hacemos algo juntos. Buena idea. Di que sí. Sí, amigo, claro. Mira. Me alegra mucho que le dijeras que sí. Sí, ¿y viste a Rup? Ayer cuando salió, estaba con Ishika. ¿Qué? Mira, te voy a enseñar. Mira, ese es tu mejor amigo.